¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigos por ahí! ¡He sacado la lanzada! ¡Granada lanzada! ¡He sacado la lanzada! ¡Me acerco la lanzada! ¡Te acerco la lanzada! ¡Ahhh! ¡Hernos, ¡entran! ¡Me acerco la lanzada! Recargando Tengo movimiento Recibido, Falcon 3-0 para brindar cobertura de radar personal Recibido Enemigos Aquí Falcon 3-0 Se aproxima un ataque recibo aliado UAD aliado Radar personal enemigo en el aire Detrás de ti Enemigos por ahí Enemigos Enemigos Parando en 5 segundos ¡Ya casi llegamos! Enemigos 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 30 segundos Se acabó el tiempo ¡Muévanse! Fijaron duro Se lo ganaron ¡Muévanse!